Ganeja Mundi realizó una jornada de construcción de valores y políticas internas de la organización. La dinámica que se está trabajando hoy es el tema de empezar a sensibilizar a los líderes de cuál es nuestra misión, cuál es la visión que tenemos como empresa, para así poder desarrollar unos objetivos y unas metas y generar unas estrategias que nos ayuden a generar una rentabilidad y optimizar los recursos para que también esos líderes transmitan la información a la gente que tienen a cargo y podamos ser una empresa más ganadora. Así nuestra empresa vincula a sus funcionarios a forjar una mejor empresa con ideales establecidos.